¿Qué tal amigos de PX Sports? El día de hoy nos vamos a ir a hacer senderismo hacia Guatepec al Salto de Chopantla. Vamos a ver qué tal nos va en esta aventura. Trotando, ¿no, Itza? Gracias a Itza. Oye, platícanos un poquito, Itza. Dime. De a ver cuánto tiempo nos vamos a hacer de aquí a allá. ¿Qué tal está el camino? ¿Qué tal está para que la gente pueda venir? Pues está accesible el camino. Es un poco de terracería. Son caminos ya un poco transitados por la gente, por los corredores, por las mismas personas que tienen algún lugar por aquí. Y nos hacemos de los carriles como unos 40, 44 minutos más o menos. Llegar a la cascada de Chopantla. Y ahorita, pues van a ver que está muy padre, muy divertido. Y más ahorita el clima que ayuda demasiado. Bueno, pues es momento de lanzarnos ahora sí a la aventura, a la plena acción que nos encanta en PX Sports. Y vamos a agarrar un camino bastante lodoso y bastante ancho. Así que tienen para caminar por donde quieran. Por ahí me está comentando nuestro guía que el camino está bastante lodoso por las lluvias. Pero hay tiempo donde está súper bonito y mucho más accesible. Pero creo que este es el mejor terreno para nosotros. Y este, estamos transitables por aquí. Puedes hacer cualquier tipo de ejercicio. Bici. Esta delicia de estar padrísimo. Exacto. El senderismo como nosotros, aquí tampoco. Y puedes salir a distraerte. Salir de la rutina. Exactamente, salir con tus mascotas o con tus hijos. Y además súper accesible. Claro. O sea, no está nada difícil. Ah, y también hay que traer algo de comer, agüita. Siempre venir preparado. Hidratarse ahorita por el tiempo este de... El calorcito, de la humedad. Entonces, pues sí. Dar el mantenimiento al cuerpo un poquito, un poco de ejercicio. Vamos a activar el puerto. Ahora sí, vamos llegando. Y la recomendación para este viaje es que te consigas un guía que sepa en dónde está la entrada. Porque no hay señalización. Así que, recomendado este lugar con guía. Está súper resbaloso. Pero esto es lo divertido, la verdad. ¿Qué te pasó, Rox? Me espiné con un árbol, miren. Ya no me sale tanta sangre, pero ahí está. Me dolió. Guau, desde aquí se ve padrísima la cascada. La verdad es que el camino está súper divertido. Sí está resbaloso, hay que tener mucho cuidado. Pero guau. Páselo, páselo. Ahí está la otra. Dale la mano, dale la mano porque... Guau, y ahora sí, en la cascada que está increíble. El día de hoy nos tocó súper padre porque tiene muchísima agua. Un lugar donde puedes disfrutar, sentirte, hacer senderismo, ciclismo, chicole, de todo. La verdad es que vengan y disfruten este lugar que está en Coatepec, Veracruz. Es la cascada de Chopasta. ¡Gracias!